Esta canción para los corazones enamorados Edgar Covary Primera, segunda vuelta, te hayan perdonado Tercera, cuarta vuelta, ya no te perdono Tomándole las cantinas, pasaré mis días Recordando tus engaños, que serán de mí Perdonar, perdonar, para qué perdonar Para seguir sufriendo, para seguir llorando Perdonar, perdonar, para qué perdonar Perdonar, para seguir sufriendo, para seguir llorando Perdonar, perdonar, para qué Cadera, cadera, moviendo, moviendo Con Edgar Covary Primera, segunda vuelta, te hayan perdonado Tercera, cuarta vuelta, ya no te perdono Tomándole las cantinas, pasaré mis días Recordando tus engaños, que serán de mí Perdonar, perdonar, para qué perdonar Para seguir sufriendo, para seguir llorando Perdonar, perdonar, perdonar Perdonar, 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 perdonar Para seguir sufriendo, para seguir llorando Te perdonas, perdón, olvídate Perdonar, perdonar, perdonar Perdonar, perdonar, ¿Para qué perdonar Para seguir sufriendo, para seguir llorando Perdonar, perdonar, ¿Para qué perdonar Para seguir sufriendo, para seguir llorando Para mis fans, en Buenos Aires, Argentina En San Pablo, Brasil, y en todo Bolivia ¡Hey! ¡Sagre! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Con cariño! Para ti, mis hermanos de la radio Edgar, Jovarín ¡Sa, sa! ¡Sa, la radio! Amigas y amigos, escuchen la radio Que me alegra, que me alegra en cada momento Quiero agradecer a los locutores Por las canciones, por los saludos Amigo locutor, gracias por poner Esta es mi canción, que tanto me gusta Amigo locutor, gracias por mandar Mis lindos saludos, que tanto me gustó Amigo locutor, esta canción, que tanto me gustó Amigo locutor, esta canción es para vos 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 Amigos, amigos, escuchen la radio Amigo locutor, gracias por poner, esto es mi canción, que tanto me gusta Amigo locutor, gracias por mandar, mis lindos saludos, que tanto me gustó Con amor, Edgar Coari Amigo locutor, gracias por poner, esto es mi canción, que tanto me gusta Amigo locutor, gracias por mandar, mis lindos saludos, que tanto me gustó Para mis amigos locutores en Argentina, Brasil, Bolivia, Chile y todo el Perú Y esa, y esa, y esa, y esa, y esa, y esa Se va, se va, se va Para discos cóndor Internacional Así Eres la persona que yo, amé por primera vez Al empezar tú me diste, tu cariño y tu amor Poquito a poco cambias que, ya no eras como antes Solo jugaste conmigo, te burlaste de mi amor Arruinaste a mi vida, arruinaste a mi vida, lo mataste del dolor Arruinaste a mi vida, con engaño es mal amor Arruinaste a mi vida, andamete de una vez Para las chicas lindas, en Santa Cruz Eres la persona que yo, amé por primera vez Al empezar tú me diste, tu cariño y tu amor Poquito a poco cambias que, ya no eras como antes Solo jugaste conmigo, te burlaste de mi amor Arruinaste a mi vida, con engaño es mal amor Arruinaste a mi vida, lo mataste del dolor Arruinaste a mi vida, andamete de una vez Arruinaste a mi vida, con engaño es mal amor Arruinaste a mi vida, lo mataste del dolor Arruinaste a mi vida, andamete de una vez Para los residentes bolivianos, en España En Caracolari Arruinaste a mi vida, andamete de una vez Se agrado En tu corazón Para que los goces Comienza el cojari Y tu rumbo Es hora de trabajar Empezaremos a sembrar El café y la coca Para cosechar Después de la cosecha Comenzaremos a vender Para tener dinero Para la familia El café y la coca Trabajo para ganar Copetalero, copalero Así mantengo mi hogar El café y la coca Me da dinero para gozar Para tomar un bachado Para tomar cervecita Para mis amigos En Puyo Bamba Tarapoto Y todo el oriente Y la selva central Es hora de trabajar Empezaremos a sembrar El café y la coca Para cosechar Para cosechar Después de la cosecha Comenzaremos a vender Para tener dinero Para la familia El café y la coca El café y la coca Trabajo para ganar El café y la coca Trabajo para ganar El café y la coca Así mantengo mi hogar El café y la coca Me da dinero para gozar Para tomar un bachado Para tomar cervecita Para tomar cervecita El café y la coca Trabajo para ganar El café y la coca Así mantengo mi hogar El café y la coca Me da dinero para gozar Para tomar un bachado Para tomar cervecita Pichanayti Satipo San Martín de Pangoa Oxapampa Para mis hermanos Felicitos Allá vamos Es tu grupo ¡Sagredo! ¡Sagredo! Te sigue gozando ¡Sagredo! 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 Los corazones Los corazones Locos de amor Estamos enamorados Y nada nos importa Cada vez que me des tu amor Te amo más que nunca Qué lindo es el amor cuando nos amamos Cariñito mío, amorcito mío, abrázame mi amor, en mis brazos te besaré Cariñito mío, amorcito mío, abrázame mi amor, en mis brazos te besaré Sabes, cariñito mío, solo quiero abrazar, y tenerte en mis brazos, y besarte ¡Cómo gusta! ¡Cómo gusta! ¡Cómo gusta! ¡Cómo gusta! ¡Así, así, así, así! Los corazones, locos y de año, estamos enamorados y nada nos importa Cada vez que me des tu amor, te amo más que nunca Qué lindo es el amor cuando nos amamos Cariñito mío, amorcito mío, abrázame mi amor, en mis brazos te besaré Cariñito mío, amorcito mío, abrázame mi amor, en mis brazos te besaré Cariñito mío, amorcito mío, abrázame mi amor, en mis brazos te besaré Cariñito mío, amorcito mío, abrázame mi amor, en mis brazos te besaré Te quiero, te quiero, te quiero, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, compasión Seguimos adelante con ustedes Cariñito mío, abrazame mi amor, en mis brazos te besaré Cariñito mío, abritrame mi amor, en mis brazos te besaré Es tu chañet Linda boliviana, tu cara niñita Levanta temprano para que vayas a laborar Llevando lecheras a las pampas grandes Entre tu ardillera, pastea lecheras, cholita Bolivianita eres tú, cholita es tu cara, nena Bolivianita eres tú, cholita linda, hermosa Bolivianita eres tú, cholita es tu cara, nena Bolivianita eres tú, cholita linda, hermosa Para mis calles, buscame, llámame En la paz Sagrado Dina boliviana, tu cara niñita Levanta temprano para que vayas a laborar Llevando lecheras a las pampas grandes Entre tu ardillera, pastea lecheras, cholita Bolivianita eres tú, cholita es tu cara, nena Bolivianita eres tú, cholita es tu cara, nena Bolivianita eres tú, cholita linda, hermosa Bolivianita eres tú, cholita es tu cara, nena Bolivianita eres tú, cholita es tu cara, nena Bolivianita eres tú, cholita linda, hermosa Bolivianita eres tú, cholita es tu cara, nena Bolivianita eres tú, cholita linda, hermosa Y nos vamos bailando esta canción Seguimos avanzando Más y más Pero con humildad Elegal cojadir ¡Salve! ¡Eso sí! Vivir sin tu amor no se puede Ay mi corazón como duele Corazoncito ya no sufras En la vida se pierde y se gana Que dolor pasa mi corazón Lágrimas llora Ay por amor Que dolor pasa mi corazón Lágrimas llora Ay por amor Para los que se rían de mi Un saludo Mueve la cadera Mueve la cintura Mueve la cadera Vivir sin tu amor no se puede Ay mi corazón como duele Corazoncito ya no sufras En la vida se pierde y se gana Que dolor pasa mi corazón Lágrimas llora Lágrimas llora Ay por amor Que dolor pasa mi corazón Lágrimas llora Ay por amor Mueve la cadera Para las rosas lindas En voto así Es 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 así Que dolor pasa mi corazón Lágrimas llora Ay por amor Que dolor pasa mi corazón Lágrimas llora Ay por amor Ay por amor Y partos calientes En San Pablo, Brasil Un pasito en ventura Como pasa Para que lo sientas otra vez Es el colegio Y es tu culpa ¡Sagrado! ¡Eso sí! ¡Je, je, je! Todo el amor que yo tengo soy para ti mi amor ¿Por qué tú no me demuestras lo que sientes mi amor? Parece que tú no me amas Así lo dices tú mirar Quisiera saber de una vez Dime toda la verdad Dime la verdad Con sinceridad Dime por favor No me mientas más Dime la verdad Con sinceridad Dime por favor No me mientas más ¿Por qué? ¿Por qué no me demuestras la verdad? ¿Por qué? Todo el amor que yo tengo son para ti mi amor ¿Por qué tú no me demuestras lo que sientes mi amor? Parece que tú no me amas Así lo dices tú mirar Quisiera saber de una vez Dime toda la verdad Dime la verdad Con sinceridad Con sinceridad Dime por favor No me mientas más Dime la verdad Con sinceridad Dime por favor No me mientas más El Michanaki Las fielas Dime la verdad Dime la verdad Con sinceridad Dime por favor No me mientas más Dime la verdad Con sinceridad Dime por favor No me mientas más Música Estoy preocupando de mi corazón Para todas las peligrosas Edgar Coari Venta, venta, venta 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 Música Venta Venta Música Para Rosita Producciones Lima Perú Edgar Coari Cada día que pasa Estoy llorando Yo no soporto más Este es tu traición Mis amigos me dicen Que tienes otro amor Solo tú jugaste Con mis sentimientos Tú me traicionaste Tú me engañaste Ya no me mientas más Dime la verdad Tú me traicionaste Tú me engañaste Ya no me mientas más Vete de una vez Tengo que igual Jaimito Eso sí Ya no me mientas más No soporto más Este es tu traición Mis amigos me dicen Que tienes otro amor Solo tú jugaste Con mis sentimientos Tú me traicionaste Tú me traicionaste Tú me engañaste Tú me traicionaste Tú me engañaste Tú me engañaste Tú me engañaste Vete de una vez Y nos vamos para Buenos Aires Mendoza, Ushuaia, San Salvador de Cujuy Sagrado en tu corazón, eso sí Siempre con el estilo original En tu corazón, eso sí Saludos, eso sí Tomaremos cervecita para emborrachar Para poder olvidarla, a este amor que no es para mí Amigos, amigas, salgan ya a la diversión Acompáñenme a tomar por la decepción que tengo Cervecita compraré Amigos, vengan por aquí Tomaremos con amor Y nos vamos al amanecer Cervecita compraré Amigos, vengan por aquí Amigos, vengan por aquí Tomaremos con amor Muevan la cantina Así, 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 así Tomaremos con amor Muevan la cantina Y nos vamos al amanecer Cervecita compraré Cervecita compraré Amigos, vengan por aquí Tomaremos con amor Y nos vamos al amanecer Saludos, vengan por aquí Suba, suba, suba A seguir gozando Con el estilo final De Edgar Poirier Y tengo la culpa de que te marches Lamento mucho de que te falles No vayas a pensar que yo te dejé Aquella vez cuando tú me viste Caminando en la calle abrazada Pero no lo amo como te amo a ti Amorcito perdóname Tengo la culpa de todo Amorcito perdóname Ya nunca lo volveré a hacer Amorcito perdóname Me di cuenta que te amo Amorcito perdóname Perdóname Si te falle perdóname Perdóname Amor Perdóname si te falle Perdóname Mueve la cadera Mueve la cadera Y tengo la culpa de que te marches Lamento mucho de que te falles No vayas a pensar que yo te dejé Aquella vez cuando tú me viste Aquella vez cuando tú me viste Caminando en la calle abrazada Pero no lo amo como te amo a ti Amorcito perdóname Tengo la culpa de todo Amorcito perdóname Ya nunca lo volveré a hacer Amorcito perdóname Me di cuenta que te amo Amorcito perdóname Si te duele perdóname Si te duele perdóname Amorcito perdóname Amorcito perdóname Me di cuenta que te amo Amorcito perdóname Si te falle perdóname Amorcito perdóname Te quiero, te quiero, te quiero Te amo, te amo, te tengo compasión Amorcito perdóname Se va, se va, se va, se va Seguimos avanzando Máxima Perú Oye cariñito mío Estoy enamorada por ti Espero que no me engañes No quisiera que me hagas daño Dame una llamadita Si estás en tu trabajo Búscame cariñito mío Búscame cariñito mío Saliendo de tu trabajo Si me quieres en verdad Búscame en amarme Si me amas en verdad Búscame en amarme Si me quieres en verdad Búscame en amarme Si me amas en amarme Búscame en amarme Barbarilla Barbarilla Disco escondo Búscame en amarme 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 Para todas las manos Oye cariñito mío Oye cariñito mío Estoy enamorada por ti Espero que no me engañes No quisiera que me hagas daño Dame una llamadita Si estás en tu trabajo Búscame cariño mío Saliendo de tu trabajo Si me quieres en verdad Búscame en amarme Si me amas en verdad Búscame en amarme Si me quieres en verdad Búscame en amarme Si me amas en verdad Búscame en amarme Si me quieres en verdad, búscamela mame 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 Amor de mi amor ¿Dónde estarás Amor de mi vida? Amor de mi vida? ¿Dónde estarás Amor de mi vida? ¿Dónde estarás? Amor de mi vida? 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 Amor de mi vida?